El periodista David Chavarría recibió una lección básica de cómo funcionan los poderes del Estado y al parecer se confundió de país y creyó que se encontraba en Venezuela o Nicaragua, en donde los presidentes pasan por encima de los otros poderes del Estado y les ordenan qué hacer. Al parecer, quiso hacer trastabillar al presidente presionándolo para que diera una respuesta que lo hiciera quedar mal. De no ser así, el periodista estaría mostrando una total ignorancia sobre la forma en que trabajan los poderes del Estado que por naturaleza son independientes. Vean el video y juzguen ustedes mismos. La respuesta de las autoridades fue arrestar a nueve líderes de esta comunidad, o por lo menos detenerlos. ¿Usted como presidente cree que esta es la mejor respuesta a personas que están reclamando algo tan vital como el agua? Uy, don David, usted no estaba trabajando tanto como dice. Si hubiera estado trabajando tanto como dice, sabría que el Poder Judicial, en respeto del artículo 22 de la Constitución Política, que garantiza la libertad de tránsito, le dio la orden a la policía de detener a esas nueve personas. Entonces, ¿por qué dicen las autoridades? ¿Por qué no dice el Poder Judicial? Entonces, eso fue lo que pasó. La policía acató una orden de un fiscal. Sí, señor. Dirección funcional del Ministerio Público, orden del fiscal. Orden de fiscal. Vaya a agarre a esa gente y la mete a la cárcel. Y lléveselos. No, no la mete a la cárcel. Lléveselos al Tribunal de Flagrancia. ¿Eso fue lo que pasó? Entonces, ¿por qué me pone usted a pelear con el Poder Judicial que dio esa orden? ¿Suele pregunta? Sí, bueno, en ese caso, entonces, esta va a ser la actitud de las autoridades del Poder Judicial y la respuesta también del Ministerio de Seguridad en las próximas manifestaciones que se hagan en esa zona, debido a que también, pues, entendiendo de que el problema no se va a solucionar en corto plazo. Bueno, decía el presidente de la AIA que esto se podría ver una solución hasta el 2025. Entonces, no sé si van a actuar así con cada protesta que se realice en carretera. Uy, don David, por eso usted me causa tanta ternura y simpatía. Me dice, entonces, presidente, usted dice que esa va a ser la actitud del Poder Judicial. ¿Quién soy yo para decir que va a ser el Poder Judicial, don David? ¿En qué país vive usted? Ah, es que usted vive en la Universidad de Costa Rica, ahora que me acuerdo. Yo no sé qué va a ser el Poder Judicial y el Ministro de Seguridad Pública tiene la obligación, en el planeta Universidad de Costa Rica, el Ministro de Seguridad Pública tiene la obligación legal y constitucional de acatar las órdenes del Poder Judicial. ¿Usted le puede decir que no a un fiscal? No, señor, eso es un delito mismo. Lo manda a traer a usted y lo guarda. Que siga trabajando, don David, pareciera que tiene muchas áreas de mejora. Gracias. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.